Gracias por ver el video 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Perfecto, te levantas y caminas tambaleando ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Triste, haciendo cuchero No entiendes por qué el doctor te rechaza Mira hacia los lados buscando alguna explicación Y descubres el espejo que está sobre el barril La tapa que está sobre el barril te la llevas al rostro Si no hay tapa levantas esa u que está allí Si no hay tapa levantas esa u que está allí Te la llevas al rostro así como que si fuera un espejo Te la llevas al rostro así como que si fuera un espejo Grita Grita Ya entiendo por qué me rechazas Ya entiendo por qué me rechazas Suelta el espejo Te acercas al doctor muy molesto Dile, me diste la vida Me diste la vida Pero ahora son libres Pero ahora son libres Muy bien, intenta escapar por la puerta que está allá detrás, monstruo Por la puerta que está allá detrás Intenta escapar por allá Intenta escapar Doctora, agárralo, dile No te puede decir No te puede decir No estás preparado para este mundo No estás preparado para este mundo Consejera allí como que se estuviera peleándose Muy bien Siga consejera El baile está bien Muy bien, monstruo Voltealo Y trata de golpearlo Que caiga desmayado acá Perfecto Siga desmayado Debe salir muy bien Ahora sí, coloca las manos allá en la puerta, monstruo Como que se fuera descapando Corrente, muy bien Aplausos Quieres seguir, doctor Quieres seguir, quieres seguir Quieres seguir, muy bien Frank Steyn se escapó del laboratorio Me espera por acá Preparado, Igor Esta es la última parte Preparado Y acción Entra jorobado buscando al doctor Busca detrás de la mesa Pregunta ¿Dónde estás, amor? Muy bien, regresa Que está en el piso Sorprendido ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! Lo mueves Ah, lo despiertas ¡Vamos! Si no se despierta, le doy a cachetar Ayúdalo a levantar, Igor Doctor, cuando estés de pie Agarras a Igor Desesperado Desesperado, doctor Agarra a Igor Pregúntale ¿Dónde está mi creación? ¿Dónde está mi creación? ¿Dónde está mi creación? Igor, mirando acá a la cámara No te amo No te amo Doctor, te agarras el cabello He hecho He creado un monstruo He creado un monstruo Y sale corriendo, doctor Sale corriendo Igor, quédate allí Lo señalas y le dices Mi amor está loco Mi amor está loco Y sale de atrás Muy bien, amigos Los tres a la escenario Uno al lado del otro Y nosotros le damos un fuerte aplauso Amigos En una segunda parte Continuaremos disfrutando De la montaña de los sueños